Ya, ok, vamos a empezar entonces con la cuestión de la historia de la banda que creo que me han pedido. La banda tiene sus comienzos entre los años 50, 52, no hay una fecha exacta porque todavía no existe ningún tipo en el municipio, no se encontró el contrato que se le dio a su fundador que era el señor Demetrio Fernández. El señor Demetrio Fernández es una persona que viene de Yabucoa y según tengo entendido lo trae el alcalde Ferry Sánchez, alcalde de Río Grande, para que formalizara la banda de Río Grande. Donde Demetrio venía de hacer bandas en Canómaras, en Loíza y Río Grande. Hasta el momento la que sobrevive es la de Río Grande. Donde Demetrio Fernández, según tengo entendido, fue autodidacta. Cogió unas clases de música, pero casi todo lo hizo comprando libros al extranjero y aprendiendo música él mismo. Y para mí una de las personas más virtuosas en la música es en la educación musical, ya que casi todos los músicos del área este son productos directos o indirectos de Don Demetrio. Yo soy músico indirecto de Don Demetrio porque Demetrio le dio clase a mi hermano y mi hermano me dio clase a mí. Y prácticamente siempre he estado muy agradecido a Don Demetrio, que era un señor muy recto. El tipo de señal, lo que enfatizaba que en este caso era la lectura musical y una persona jocosa en el sentido de que era bien estricto. Y los chistes que se hacen todavía pues son de las exigencias de él. Eso está en los años cincuenta, cincuenta y pico, por ahí. Luego, Don Demetrio es destituido por el señor pagán, destituido por un problema. Lamentablemente, como siempre, los políticos meten la política y la música y es destituido. Y lamentablemente, pues, Don Demetrio se va a la práctica privada, a dar clases privadas. Pues ahí no pierde su fama porque sigue todo el mundo poniendo clases privadas, de todos los pueblos, desde Ceiba, Fajardo, Río Grande, Luquillo, Roviza, Canóbala. Casi todo el mundo sigue yendo a Don Demetrio a coger sus clases. La banda decae ahí y cae en un mareo momentáneo hasta que llega el padre Juan y empieza a organizar nuevamente la banda. Y esa banda, entonces, de los años setenta, se formaliza y el director es Ramón Collado. Estábamos hablando de la banda de Ramón Collado, que se formalizó con muchos estudiantes. Ahora, quiero hacer una observación que la banda de Demetrio era una banda que gozaba de un prestigio de unos músicos de una calidad altísima, porque casi todo el producto de estos músicos estuvieron luego, en el nivel profesional, en Puerto Rico. La banda de Collado, pues, una banda más pequeña, ya que Collado no era maestro de música, sino que simplemente era un director de banda y este otro. Y se nota entonces la diferencia de una banda y de otra. Ya tuvieron su banda, mucha gente tocaron, pero lamentablemente tenemos que decir que no salieron muchos, no salieron músicos. En este caso, de esa banda. Una banda momentánea. Eso lo puedes editar. Después de la banda de Collado, lamentablemente, la banda cae y se hacen intentos de seguir montando la banda. Y todos los alcaldes que estuvo en Río Grande, todos hicieron el intento, aún nombrando maestros de música. Pero lamentablemente la banda se mantiene apagada totalmente. Y como todos, pues, se hacen unos pequeños grupitos, las cosas, pero la banda no vuelve a surgir de la forma que estuvo con el señor Demetrio Fernández. Y este loco, yo le llamo la maldición de la banda. En este caso, ya que Demetrio fue destituido, pues lamentablemente la banda no volvió a brillar como era con Demetrio. Luego de Collado, viene Tío Jiménez, de Luquillo. Tío Jiménez, coge un remanente de la banda de Collado. Y esto, pero no es lo mismo. Es lo que se llamó Pequeño Ventetú. Después de Jiménez, viene una persona que se llamaba Mica Sobe. Tampoco. Eso fue bajo la ambientación de Burerín. Se trató de montar. No se hizo nada. Después de Mica Sobe, viene Carlos Siuro, que es bajo la ambientación de Blanca Medina. En este caso, tampoco sé que era una banda. Hay un pequeño grupo de maestros de la Escuela Libre de Carolina. Luego viene, entonces, si no me acuerdo, el último que aparece es Quintero de Canóvanas, el maestro de la banda de Canóvanas, que el apellido se lo va a decir con todos. Viene con Wilfredo Quintero. Y lo que hace es una fusión, lamentablemente, de los músicos de Canóvanas. Los traen aquí y aparentemente tratan de crear que la banda de estos jóvenes es de Riolanda, pero no es de Riolanda. Ahí entonces la banda cae totalmente y entonces aparezco yo. Y empezamos a montar la banda, ya que yo tenía un grupo de la escuela pequeño. Y con eso comienzo a la banda de Riolanda nuevamente. Me nombra el señor Buflado Mercado por primera vez, primero dos años. Luego el señor César Méndez vuelve y me nombra los cuatro años. Y bajo la administración de César Méndez, la banda vuelve a salir y le diría al nivel de Demetrio Fernández. Nuevamente, la banda escoge una sed de exposición, ya que el gobernador de Puerto Rico pide la banda para sus eventos en el área este. En este caso el señor Rosselló, el que empieza a solicitar la banda, y su esposa, empieza a solicitar la banda para todas las actividades del área este. Y se le da el reconocimiento a la banda en su sitial, donde va, y esto y lo otro. Hasta la actualidad llegamos a la banda hasta que llega el señor Eduardo Rivera Correa, que por problemas personales de nosotros, decide destituirme de la banda, y en ese caso romper la banda, porque no volvió a nombrar a nadie más para la banda en este caso. Que ahí tuvimos un montón de situaciones, y ahí es que la banda se consagra, porque la banda entonces se mantiene, a pesar de que toda esa fuerza negativa se trata de opacar la banda, esto es un sentido, y se mantiene la banda. Pero ya no como banda de municipal, sino como banda de Río Grande. Nosotros venimos entonces, la incorporamos al Departamento de Estado, y todo lo otro, y así es que está funcionando como una corporación pro banda de Río Grande. Y cabe mencionar que aparte de eso, que ya la banda es una institución, porque viene desde los 50, ya estamos en el 2015, y la banda pues entonces es una institución, en este caso del pueblo de Río Grande, y como institución se le cede la escuela Josefina Quiñones, para su propósito de dar clases y de mantener la banda de Río Grande. Esos dos propósitos, gracias a Dios, los políticos tuvieron visión, y nos cederon a la escuela por una orden ejecutiva, una orden ejecutiva, administrativa, de todas las formas. O sea que, la escuela ha sido cedida a la banda de Río Grande por todas sus trayectorias. Yo le digo en forma de chiste, de todas sus trayectorias, de todas las áreas, porque la institución que ha pasado por todo el proceso, de esta parte bonita, la parte de pelea, la parte de descarcelación, y todas esas cosas, es la banda de Río Grande. No hay ninguna institución hasta el día de hoy, que tenga más años que la banda, y haya pasado más trabajo que la banda de Río Grande, en este caso. Si me preguntara que Río Grande es el pueblo del ciudad de Yunque, Río Grande es el pueblo de la banda de Río Grande, sería, en este caso. Esa es su distinción número uno. Y en un futuro, yo sé que va a pasar, porque la historia en el futuro no miente. En este caso, esta ha sido la institución que se ha mantenido prácticamente ahí en pie totalmente. Por eso en uniforme usamos un crespón negro de luto, y lo dejaremos usar el día que la banda vuelva al municipio de Río Grande, de donde salió, y se le reconozca al señor Demetrio Fernández y a las personas, los maestros que han mantenido esta banda, por siempre. En este caso, porque yo creo que esta banda se va a mantener por toda la vida. Así que esperamos el respaldo de todos ustedes en cuestión de la banda de Río Grande. No importa lo que sea, ese es su banda de la banda de Río Grande.